¿Qué es la polimia geriomática? La polimia geriomática es una condición inflamatoria que tiende a afectar con mayor frecuencia a pacientes mayores de 60 años. Algunos pacientes entre los 50 y los 60 pueden estar afectados. Es una condición más común en los pacientes de ascendencia europea, de test blanca. Sin embargo, en áreas como el Caribe, donde hay una mezcla tan intensa racial, nosotros podemos ver pacientes de test oscura con polimialgia también. Es una condición debilitante, dolorosa, pero es autolimitante. ¿Qué quiere decir eso? Que usualmente tiene un curso definido después del cual resuelve. Esta condición debe diferenciarse de la condición de fibromialgia. Fibromialgia es una condición bastante frecuente, es una condición asociada a dolor también generalizado, pero sin embargo no hay un componente inflamatorio. La polimialgia tiene un componente de inflamación. Cuando hablo de inflamación, pues son las medidas de inflamación elevadas y demás. La fibromialgia tiene un componente de dolor, dolor generalizado, pero cuando el paciente se hace sus laboratorios, usualmente son normales. La persona que tiene polimialgia va a tener dolor. Usualmente tiene un dolor y una sensación de malestar que es generalizado. Sin embargo, el dolor se localiza con mayor frecuencia en la cintura pélvica y los hombros. Vamos a tener un anciano o una persona mayor, que no necesariamente tiene que ser anciano, una persona mayor que va a tener mucho dolor cuando trata de levantar sus manos para peinarse, lavarse el pelo, tender la ropa, si se dobla, al caminar, todo lo que sea, movimiento de hombro y cadera, le va a causar mucho dolor. Esta área de dolor se extiende usualmente para envolver ambos hombros, las nalgas o los glúteos y los muslos también. No se conoce una causa definitiva. Hay sí una predisposición genética porque ciertas razas, como te dije, las personas de ascendencia europea tienden a sufrir un poco más de esta condición. Pero no es que yo te pueda decir que puede ser inducida por un virus, una bacteria u otra cosa así. Realmente no conocemos una causa. Sin embargo, sabemos que un factor de riesgo es la edad y la ascendencia que tenga la persona. Si es una persona de ascendencia europea, usualmente se ve más comúnmente en mujeres mayores sexos también. Obviamente en mujeres mayores de 50 años, blancas o de ascendencia europea. Aquí se otra vez la salvedad de que en el Caribe, como hay una mezcla tan intensa de razas, podemos verlo en personas que son de test más oscuras porque estamos muy mezclados. Bueno, usualmente ese es un diagnóstico que lo hace un reumatólogo. Para nosotros es relativamente sencillo. Tú tienes un adulto que tiene malestar generalizado. En algunos casos pérdida de peso, en algunos casos fiebre, en algunos casos la persona ha estado encamada porque se siente tan incómoda que no quiere levantarte a caminar. Las preguntas típicas de tú puedes levantar tus brazos para peinarte, lavar la cabeza, le duele terriblemente, te duele el área del glúteo, si corre hacia la cadera también. Y claro, se hacen unos laboratorios que son, vamos a decir, los que nos ayudan a completar ese diagnóstico. Pero usualmente esta condición viene asociada a unas pruebas inflamatorias positivas. Hay un porcento bien pequeño de pacientes, como siempre ocurre en la medicina, que pueden tener sus pruebas inflamatorias normales. Sin embargo, si tiene todo el cuadro clínico y yo le doy un tratamiento y veo que hay una mejoría, pues lo considero de estos que están fuera de la curva, ¿verdad? Que pueden tener la enfermedad teniendo, sin embargo, unos laboratorios normales. Es muy importante esto que quiero decir. Esta enfermedad puede ocurrir como una entidad sola. O sea, un paciente puede desarrollar polimialgia reumática, recibir tratamiento, que usualmente es el uso de esteroides como Prenisona o Medrol, y eventualmente corre su curso un año y medio, dos, y se resuelve. Un por ciento de estos pacientes, de 30 a 40 por ciento, pueden tener una complicación que se llama arteritis temporal. Esa complicación está atada a un desenlace desastroso si no se trabaja a tiempo. Cuando me refiero a un desenlace desastroso que la persona puede perder la vista, ceguera es una de las cosas, disección de la aorta o inflamación de la aorta, que es una de las arterias más grandes del cuerpo. O sea, que tiene una condición, esa complicación que se llama la arteritis temporal, siempre debe descartarse. ¿Cuál es la diferencia? Pues el paciente que tiene arteritis temporal usualmente está mucho más enfermo, tiene dolor al masticar, porque parte de esa arteria va a nutrir las arterias que van hacia la mandíbula, entonces tiene lo que llamamos claudicación, tiene que dejar de comer porque le duele el masticar. Puede tener dolor en la parte de atrás del cuello, un dolor intenso en el cuero cabelludo y ese tipo de pacientes es el que nosotros entonces inmediatamente procedemos a hacer una biopsia de la arteria temporal para descartar, ya pues el tratamiento es diferente. Pues cuando tú tienes un paciente de polimiania, ellos tienen una respuesta exquisita a dosis bajas de esteroides. Yo le puedo dar 10 miligramos de prednisona, 6 de medrol y ellos, es como una flor seca que le echas agua. Al día siguiente se siente muchísimo mejor. Un paciente que tiene arteritis usualmente tenemos que usar dosis altas, un miligramo por kilogramo de peso de esteroides. En algunos casos se recomienda lo que le llamamos un pulso, darle un gramo completo de solumedrol para evitar la complicación de la pérdida de la visión. Hay un medicamento que está aprobado para el uso en pacientes que tienen arteritis temporal, que es lo que se conoce como medicamento biológico, tocilizumab, el nombre del mercado es Actemra y esta es una inyección subcutánea que se usa una vez por semana. Como es un medicamento biológico, pues trae consigo unas ciertas precauciones y es usualmente costoso, pero muy efectivo, muy efectivo y nos permite entonces acortar el tiempo en el que el paciente tiene que tomar dosis altas de prednisona. Estos pacientes, si tienen mucho, mucho dolor, hay estudios que demuestran que el dolor en los hombros puede estar asociado a una bursitis. En ese caso nosotros inyectamos también el área de la bursa para liberar un poco el movimiento y mandamos a los pacientes a terapia. Una vez el paciente ya se siente suficientemente bien, hay control, el ejercicio siempre es excelente, porque recuerda que el uso de esteroides trae consigo unas consecuencias como debilitar el hueso, aumentar azúcar, ganancia de peso y muchas de estas cosas nosotros las podemos mejorar con un programa de ejercicio. Claro, tiene que ser un programa de ejercicio que esté atemperezado a la capacidad del paciente.